Así es, Mi Bus, arrancamos porque después de sus problemas personales y familiares, Lupillo Rivera prefirió no responder a los cuestionamientos por parte de la prensa, pero eso sí, nos dijo por qué medio sí iba a contestar absolutamente todas nuestras dudas. Negándose a contestar cualquier pregunta por parte de la prensa de espectáculos, Lupillo Rivera arribó a la Ciudad de México. Gracias por las preguntas allí, en mi canal de YouTube los voy a contestar. ¿Sigues molesto con la prensa, con algunos programas? ¿Sigues molesto con algunas partes de la prensa? Vamos a contestar, es ahí en el canal de YouTube también. Oye, pero ¿por qué justamente ahí ya no hablar con nosotros? ¿Por qué ya no quieres hablar con nosotros? Ahí les voy a contestar. ¿Pero por qué no quieres hablar con nosotros? Ahí también les voy a contestar, en el canal de YouTube. En sus recientes apariciones públicas, el Toro del Corrido ha tenido diversos desencuentros con la prensa, evadiendo en todo momento los cuestionamientos de quienes en su momento promocionan sus discos y conciertos. Ya no vas a tener ninguna opinión con la prensa. Por ejemplo, ¿y si tú desletarías a tu esposa de esa misma manera? Ahí vamos a contestar en el canal de YouTube a todos ustedes. Oye, Lupillo, luego te cuestiono, luego te critican justamente por monetizar a partir de tus canales de YouTube. ¿Pero entonces eso quiere decir que no vas a tomar entrevistas a partir de ahora? Eso también lo vamos a contestar ahí en el canal de YouTube. Tras ser cuestionado sobre Belinda y su exesposa Mayeli Alonso, quien recientemente confesó que perdió un bebé del intérprete por culpa de una mujer de la familia Rivera, Lupillo continuó invitando a ver su canal de YouTube, donde aseguró responder a todas las preguntas. ¿No crees que esto causa más controversia, Lupillo, con la prensa? ¿No crees que causa más controversia eso con la prensa? ¿Qué tal lejos más de nosotros? ¿Qué tal lejos más de nosotros? Gracias. ¿Qué les ha establecido su nuevo proyecto, Lupillo? ¿Qué tal lejos más de nosotros? ¿Qué tal lejos más de nosotros? ¿Qué tal lejos más de nosotros? A ver, si la culpa no la tiene él, la tenemos nosotros. Digo, porque seamos claros, si el señor no quiere dar entrevistas, está perfecto. Lupillo, yo sé que es un golpe muy duro para la gran familia mexicana, para los medios de comunicación. Que no nos platiques de tu gira internacional de ahora, cómo te fue en Sofai allá en Los Ángeles, cómo te fue en Foro Sol en México, en el Luna Park, en Argentina, en el Choliceo. ¿O sea, ya los hizo? No, pero en su mente está. Lupillo Rivera no tiene trabajo, no lo contratan de ningún lugar, o sea, pobre, porque tiene, o sea, desafortunadamente tiene 15 años sin tener, o 20 años sin tener un éxito. Entonces, de lo único que habla, pues es de chismes, que si se peleó con la chiquis, que se pelea con Juan, que se pelea con su hermano Gustavo, que se pelea con la esposa, que se pelea con Rosy, que se ofende a Belinda, que si se pelea con Odal. Entonces, es su vida, o sea, desafortunadamente Lupillo, que no le interesan los medios de comunicación en México, a mí en lo personal, a mí a Gustavo, tampoco me interesas, porque no representas un artista, tú dices los disque periodistas, podemos decir los disque cantantes también, ¿no? Vamos respetando, Fío Rivera. ¿Sabes qué? El problema va a ser cuando, claro, cuando quiere promocionar un disco, una canción. Que vaya contigo, conmigo o no, conmigo o no. Pero digo, es el problema, el problema, porque sí, tiene su canal de YouTube, y sí, efectivamente, ahí dice absolutamente todo lo que pasa, hablo de las chiquis de Juan, de sus hijos de Mayeli, etcétera, también con su novia le dio ahí su anillo de promesa, te dije, ¿verdad? Sí, de promesa. De promesa, pero bueno, cuando viste a los medios... ¿Dóleo? Ay, Gustavo, ay... Se regaló dos mil rosas, ¿no vino aquí a traer dos mil rosas? No, ¿sabes qué? Grabó, que sí lo vi, en verdad, le hizo un picnic muy lindo y le dio el anillo de promesa. ¿En serio la sigues? Sí vi eso, claro, sí, 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 ay... O sea, ¿sigues a Lupillo Rivera? Pero debo decir que monetizó ese momento, o sea... Está bien, a ver, no está mal. De monetizar no está mal, de eso vivimos todos.